Buen día, primeramente tengan todos buenos días, sean bienvenidos al Parque Natural Cerro Verde, no sé, creo que todos interesados en el volcán de Santa Ana, si verdad, nadie en el desalto. Bien, esta caminata del volcán de Santa Ana consta de 4 horas, 2 horas en ir, 2 horas en volver, lo que implica que vamos a bajar el Cerro Verde para luego subir el volcán, bajamos el volcán para nuevamente subir el Cerro Verde. En total estamos haciendo una caminata de 12 kilómetros, 6 en ir, 6 en volver. Por lo tanto es necesario llevar suficiente agua, por lo menos un litro de agua por persona, ya que el factor líquido es lo que más vamos a utilizar durante todo el camino. Pueden llevar algo a otra vida rehidratante, igual se les recomienda, les va a ayudar de la misma forma y algo de comer que sea fácil de ingerir, sándwiches, dulces, galletas, frutas, algunas golosinas, eso es lo que podemos ingerir fácilmente. Si llevamos una comida pesada, no hay un tiempo extremadamente largo en el cráter, el cual nos permita hacer una buena digestión y al regreso en la caminata esto podría afectarnos. Por lo tanto se recomienda que llevemos algo que se pueda digerir fácilmente. Hay un sendero ya establecido para esta caminata, se pide mantener la ruta establecida y no tomar ningún atajo. Si alguien de repente toma un atajo para llegar más rápido, puede repalarse, lesionarse algún tobillo rodilla, puede pararse sobre alguna serpiente que le puede llegar a causar incluso la muerte o incluso toparse a una de las plantas que causan irritación en la piel y esto les va a incomodar durante todo el camino. Por lo tanto es recomendable mantenerse en ese sendero ya establecido. Siempre va acompañado por guías locales y también va a la policía de turismo. Por esa razón se establece una caminata al día que es a las 11 de la mañana. Quienes se recomiendan no realicen esta caminata son personas que padezcan de asma, de la presión arterial, que estén recién operados, que se encuentren fracturados de algún tobillo o rodilla. Se recomienda que lo piensen bien, que se autoevalúen antes de iniciar esta caminata, porque el objetivo es ir y disfrutar del recorrido, no necesariamente ir a hacer un esfuerzo físico, un sacrificio dicen algunas personas. Entonces se recomienda que se autoevalúen cada quien para que puedan disfrutar al 100% de esta caminata. El clima es un factor muy influyente en lo que es el recorrido. Estamos en época de verano, lo nebuloso es normal acá, pero si en un dado caso el viento estaría o está mucho más fuerte en la cima, ahí los compañeros guías, junto a estos agentes, terminan si es recomendable continuar o llegar a algún punto específico. Esperando que esté así, van a poder llegar lo que es hasta la cima. Si está nebuloso, el clima en la cima va a ser mucho más fresco que acá, ya que son 350 metros más altos. Aquí Cerro Verde, el punto más alto, en el susto de acá arriba, 2030 metros sobre el nivel del mar, y el volcán está arriba de los 2.380 metros sobre el nivel del mar. Es decir que el desnivel de cerro a volcán es de 350 metros. Pero para subir el volcán primero bajamos Cerro Verde, por lo tanto el desnivel se vuelve de 600 metros más o menos, para que lo vayamos tomando en cuenta en el camino también. La ruta para la caminata es, van a bajar por la zona boscosa del Cerro Verde, alrededor de unas 600 gradas. Se va a salir a la carretera y se camina como 100 metros de carretera, para luego entrar nuevamente a lo que es la zona boscosa. Se sube todo el volcán, 4 kilómetros desde la carretera hasta la cima y viceversa, se baja por la misma ruta. Para subir al Cerro Verde ya no es dentro del bosque por las gradas, sino más bien va a ser por toda la carretera acá. Es más fácil venir por la calle que venir a subir gradas. Ya venimos cansados, venimos deshidratados y con poca energía. Así que se recomienda más regresar por toda la carretera que se vuelve más fácil. Con todo lo que van a llevar de comer, de tomar, todo esto es empaque, es envoltorio. Todo esto se nos vuelve basura cuando ya lo hemos utilizado. Y con las personas extranjeras la basura puede ser normal, ellos siempre suelen traer todo de regreso, a veces a nosotros los nacionales, pues es un poquito más guardar la basura y les pedimos el favor que la guardemos. Al final, al finalizar el recorrido acá, o cuando lleguen a la caseta de medio ambiente de nuevo, hay depósitos donde podemos colocar la basura para que no la dejemos en el camino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!